¿PlayStation 5 o Xbox Series X? ¿Cuál es mejor en 2024? Si estás buscando una nueva consola para 2024, lo mejor que podés hacer es elegir entre una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Estas son las mejores consolas de la actual generación y ambas ofrecen juegos buenísimos. Pero claro, no son iguales. Y si no tenés dinero para comprarte las dos consolas, vas a tener que elegir muy bien la que vas a comprar. Así que ponete cómodo que en este video te voy a decir cuál es mejor para vos. ¡Empecemos! La consola PlayStation 5 es la respuesta de Sony a los juegos de nueva generación. Esta ofrece un rendimiento asombroso, carga casi instantáneamente, tiene títulos exclusivos increíbles y un mando avanzado con retroalimentación háptica integrada. Por su parte, la Xbox Series X tampoco se queda atrás en cuanto a potencia. Puede ejecutar la mayoría de los juegos de terceros tan bien como la PlayStation 5, aunque no siempre es así. Tienen menos juegos exclusivos, pero otras ventajas como la entrega inteligente, Game Pass y el juego en la nube. Aunque ambas consolas de nueva generación comparten especificaciones similares, tienen ecosistemas completamente distintos, características distintas, editores y juegos distintos. Y como en toda buena competición, seguidores en ambos lados. Ok, muy lindo todo esto. ¿Pero cuál es mejor? Bien gente, en pantalla les estoy mostrando un cuadro con especificaciones de ambas consolas y después les voy a explicar bien detalladamente para quien no entiende nada. Pero bueno, la CPU es prácticamente la misma en ambas consolas. Después, la GPU. En PlayStation 5 tenemos una AMD RDNA 2 de 10,3 Teraflops. Y en Xbox Series X tenemos una igual, pero de 12 Teraflops. En cuanto a la RAM, ambas tienen 16 GB de RAM GDDR6. Después, en cuanto al almacenamiento, Xbox tiene más espacio, pero el SSD de PlayStation 5 es más rápido. En resolución, ambas tienen un máximo de 8K, supuestamente. Y la tasa de fotogramas alcanza los 120 FPS. Ambas tienen la unidad de disco Blu-ray UHD 4K. Claramente en la versión digital de PlayStation 5 no hay porque no tiene lectora de discos. Y en cuanto a la retrocompatibilidad, PlayStation 5, bueno, puede correr juegos de PlayStation 4, juegos de PS1, juegos de PSP, juegos de PS2. Pero solo digitalmente, excepto los de PlayStation 4 que si tenés los discos los podés correr. No todos, pero la mayoría. Y si querés jugar juegos de PlayStation 3, solo se puede hacer a través de streaming. Pero no se puede en todos los casos. En cambio, la Xbox Series X tiene una mejor retrocompatibilidad porque podés jugar con discos de Xbox, Xbox 360, Xbox One. Y lo podés hacer tanto en físico, o sea con los discos, o digitalmente. Bien gente, ahora vamos a tocar más detalladamente cada punto para que puedan entender mejor cuál es la que le conviene a ustedes. Antes de seguir, quiero decirte que si querés que hablemos en vivo, anda a seguirme en mi canal de Kik que está abajo en la descripción de este video. Y te recomiendo seguirme en Instagram también porque ahí es donde aviso siempre que prendo directo en Kik. Ahora sí, seguimos. Hablemos un poco de los gráficos. Si nos fijamos solamente en las especificaciones, podríamos pensar que Xbox tiene ventaja sobre PlayStation 5, gracias a que tiene más teraflops de potencia en la GPU. Pero en realidad esa pequeña diferencia técnica casi no se puede distinguir. Tanto la PlayStation 5 como la Xbox son compatibles con resoluciones de hasta 8K, como dije anteriormente. Aunque actualmente solo un juego de la PlayStation 5 admite esta resolución. La mayoría de los juegos van o a 1440p o a 4K, dependiendo del juego y del modo gráfico seleccionado. Así que eso sería como medio una mentira lo del 8K. Por cierto, lo empezaron a sacar de todas las cajas de PlayStation 5, por ejemplo. Hay algunos ejemplos de juegos que sí se ven un poco mejor en PlayStation 5 frente a Xbox Series X. Pero la aposta es que nadie lo va a notar. Si hablamos del rendimiento, la mayor diferencia que van a notar los jugadores en la Xbox Series X frente a la PlayStation 5 son los tiempos de carga. Y como les decía anteriormente que el SSD de PlayStation 5 es más rápido. Lo que pasa es que, bueno, es especial y marca la diferencia en este aspecto. Ya que los juegos se cargan en cuestión de segundos. Y a veces ni siquiera en cuestión de segundos. Carga al instante. Mientras que en la Xbox, en el peor de los casos, pueden tardar hasta un minuto en introducirte en el juego. Pero al mismo tiempo, Xbox tiene el Quick Resume. Que hace que también cargue inmediatamente el juego en el último punto donde lo dejaste antes de dejar de jugar. Incluso apagando la consola. Así que están muy parejas en este sentido. Dependiendo del juego, ambas funcionan con una tasa de imágenes por segundo y una resolución muy similares. Toquemos un poco el tema de las características. Cada una de estas consolas de nueva generación tiene un par de características únicas que podrían hacer que elijas una u otra. Por ejemplo, como les decía anteriormente, la Xbox Series X cuenta con el Quick Resume. Básicamente lo que hace esta opción es que te permite retomar tu punto de partida. Incluso después de poner la consola en reposo o cambiar a otro juego. Es decir, yo por ahí estoy jugando a un juego, quiero jugar a otro, me cambio al otro juego y después cuando vuelvo al anterior sigue estando donde lo dejé y carga al instante. Así que no tenés necesidad de ejecutar el juego desde cero, digamos. Y el Smart Delivery es otra función destacada que reproduce siempre la versión más actual de un juego en tu consola. En cuanto a las funciones de PlayStation 5, bueno, son un poco más variadas, empezando por la compatibilidad con la realidad virtual. Game Helps y Activities son otras pequeñas y agradables formas de obtener algo de ayuda mientras jugás sin tener que recurrir a agarrar una computadora o un teléfono, etc. Bien, pero una de las cosas que más le importa a la mayoría es el tema de los juegos, porque quieren jugar a varios juegos, claramente. Así que, bueno, si querés la biblioteca de juegos más amplia del mercado, la PlayStation 5 supera a Xbox Series X. Pero dejame que te explico, aunque la PlayStation 5 tiene muchos juegos de franquicias exclusivas, también los juegos exclusivos de Xbox terminan llegando a PlayStation 5. Así que, bueno, ya sabemos que Xbox tiene grandes editoriales como Bethesda o Activision Blizzard, pero en el peor de los casos, si tenés una PlayStation, vas a tener que esperar unos meses o un año antes de que los juegos terminen llegando a tu plataforma, pero tarde o temprano van a llegar. En cuanto a las ventas, no hay mucho para decir la verdad. Los últimos datos dicen que PlayStation 5 está aplastando a Series X en ventas. Las estimaciones actuales sitúan las ventas totales de PlayStation 5 frente a Xbox Series X en 56 millones y 28 millones. Así que básicamente quiere decir que PlayStation 5 supera a Xbox Series X en ventas en una cantidad más grande de la cantidad de Xbox Series X vendidas. Les repito, Xbox Series X vendió 28 millones y PlayStation 5 la supera por 29 millones. Otra cosa muy importante a la hora de elegir una consola, yo creo que para muchos de ustedes es el precio. Así que bueno, la PlayStation 5 está disponible en dos versiones, digital o estándar. La digital por 400 dólares y la estándar por 500 dólares. Aclaro que estos son los precios oficiales de Estados Unidos. Si vivís en países de Latinoamérica como por ejemplo Argentina, vas a tener que pagar impuestos, envíos, la ganancia del revendedor, etc. Y la Series X se sitúa justo en el medio, o sea, 450 dólares. Que al principio eran 500, pero bajaron un poco el precio. Ambas consolas te ofrecen juegos en la nube, pero la Xbox Series X tiene un sistema más robusto con xCloud. No se pueden jugar todos los juegos en la nube, pero sí un gran número de juegos de Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X están disponibles para transmitirse en tu consola. Que también se pueden transmitir en tu PC o en tu dispositivo móvil. El streaming de PlayStation 5 está más limitado a algunos juegos de PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y podés hacer streaming en tu consola o PC, pero no en los celulares. Como hablábamos antes y otro de los temas importantes es la retrocompatibilidad, o para quien no sepa lo que es la retrocompatibilidad, básicamente es la compatibilidad con versiones anteriores. La PlayStation 5 es retrocompatible de forma nativa con los juegos de PlayStation 4, pero también podés descargar o transmitir determinados títulos de PlayStation 1, PSP, PS2 y PlayStation 3 a través de PlayStation Plus Premium. Por su parte, la Xbox Series X ejecuta cualquier juego de Xbox que tengas en disco. Además te ofrece la mayor parte de su biblioteca anterior en la tienda Xbox y a través de Xbox Game Pass y Ultimate. Bien, pero después de escuchar todo esto te estarás preguntando ¿y cuál debo comprar? ¿La PlayStation 5 o la Xbox Series X? Bueno, si querés tener acceso al mayor número de juegos posibles, yo recomiendo PlayStation 5. Aunque también es relativo porque te va a salir mucho más caro. Por ejemplo, si vivís en Argentina, lo bueno que tiene Xbox es que tiene la tienda con precios regionalizados. Es decir, podés comprar juegos en pesos argentinos y te salen muchísimo más baratos. Pero lo que tiene PlayStation es que tiene todas sus exclusivas y tarde o temprano terminan llegando los exclusivos de Xbox también a su consola. El punto más fuerte de Xbox está en el Game Pass, que por una suscripción tenés acceso a una multitud de juegos increíbles. Pero claro, los juegos no son tuyos. Los podés jugar únicamente teniendo la suscripción y mientras estén disponibles en la suscripción. La Series X mantiene su tipo en términos de potencia, pero yo creo que carece un poco de contenidos atractivos en comparación a la PlayStation 5. Así que mi recomendación es la siguiente. Si tenés bastante dinero para comprar la consola y aparte para seguir comprando juegos, la mejor opción es la PlayStation 5. Pero claro, si vivís en un país como Argentina y los juegos te parecen carísimos y tenés ganas de jugar muchos juegos, la mejor opción es Xbox porque por menos dinero podés jugar a más cantidad de juegos. Pero sea cual sea la consola que elijas, ambas plataformas te van a dar muchísimas horas de diversión. Si querés hablar conmigo y hacerme alguna pregunta al respecto de este video, en la descripción tenés mi Instagram. Mandame mensaje privado que contesto absolutamente todos. Y si tu elección fue PlayStation 5, antes de apurarte a comprar una, te recomiendo que vayas a ver este video que te estoy dejando en pantalla sobre la nueva PlayStation 5 Pro que va a salir próximamente. Te recomiendo verlo. Un saludo y hasta la próxima.